Aldana, se viene el verano, se viene el calor, ya estamos, ya estamos. ¿Cuál es la protección que tenemos que ponernos todos los días para salir a la calle? ¿Protector solar? Factor 30 o más. Obligatoriamente, no puede ser menos de 30. Menos de 30 ya se toma como cosmético, pero no previene el cáncer de piel. Ya está comprobadísimo, así que es 30 para arriba. ¿Y eso es para la diaria? Claro, exactamente, para todos los días. Toda la piel que está expuesta al sol, toda la que no tenga ropa, en este caso yo tendría el dorso de las manos, lo que sería el antebrazo, la cara, el cuello. Siempre con protector solar, los pies, sí, porque muchas veces vienen las pacientes con la marca de las sandales. Los protectores son caros y es verdad, para salir al mercado tienen que cumplir un montón de regulaciones que son caras de por sí, por eso aumenta tanto el costo. Lo que se está intentando es que las prepagas y las obras sociales lo curan como si fuera un medicamento. Hay que sacarlo. Todavía la ley no salió. Hay un proyecto de ley que se presentó en marzo de este año, pero todavía no fue tocada. Así que está presentada nada más. Hay protectores solares que están cerca de los mil pesos. Cerca de los mil pesos, hay protectores de arriba de mil quinientos pesos. No puede ser, yo tengo un problema en la piel hace muchos años, estoy operada hace muchos años, por eso estoy siempre blanca como la nieve, y no puede ser que tengamos que gastarla, porque yo hasta parir el chino de la vuelta de casa tengo que salir toda tapada con protector. Entonces no puede ser que estemos pagando la fortuna que pagamos y esta ley no sale porque los señores tendrán alguna presión de algún laboratorio de alguien. Sí, hay algunas obras sociales que sí están cubriendo un porcentaje, como si fuesen los medicamentos, y solamente lo que salió fue la ley del trasplante en los pacientes que están trasplantados, que están inmunosuprimidos crónicos y tienen mucho más riesgo de cáncer de piel. Ellos sí reciben gratis el protector solar y también cremas humectantes que también necesitan usar crónicamente. Pero no es básico, no debería ser básico porque no te puedes andar con una sombrilla todo el año. Pero sobre todo para la gente que tiene antecedentes. Además, enfermedades crónicas que sí o sí ponen en riesgo la vida. Lo que pasa es que con el riesgo y con lo arriesgado que está el sol, uno paga, los que tenemos la suerte de tener obra social, porque mucha gente no la tiene, estás pagando una fortuna de obra social mínimamente que cubra la protección solar que tenés que usar para salir de tu casa, porque ya no es una cosa de como era antes que te ponías para ir a la playa o cada vez que ibas de vacaciones. Totalmente. Y costo-beneficio es mucho más económico que cubran los protectores solares, sino que cubran después las cirugías. Hay pacientes que se hacen 20 cirugías por año. La verdad que es una locura que estén... Pero bueno, es un proyecto de ley que está presentado. Sí, pero está el lobby de las prepagas. El lobby de las prepagas es terrible. El Congreso es terrible. Y Aldana, de un año para el otro, ¿el protector sigue? ¿Tiene fecha de vencimiento eso? Tiene fecha de vencimiento. Hay protectores solares que en vez de tener fecha de vencimiento tienen lo que se llama un pago, que si ven en el envase tiene como si fuese un dibujito de un envase abierto. Ese pago te dice la cantidad de meses que puede estar vigente hasta una vez abierto. Lo que uno tendría que hacer cuando lo abre es ponerlo en el envase, la fecha, como para acordarse, porque no es imposible. Por eso no es fecha de vencimiento, sino lo que sirve. Hay algunos que tienen las dos cosas, tanto el pago como la fecha de vencimiento. Las dos tienen que cumplirse como para que cubran. ¿Y cada cuánto hay que reponer la protección solar? Y es entre cada dos y tres horas. Y es importantísimo, porque si no se vuelve cero la protección. Ahí están los precios en pantalla. Y fíjate que son marcas, digamos, las más populares y accesibles. Casi de 800 pesos. Bueno, ahí estamos viendo uno que es factor 4. Ese por favor le sirve. Pero del 40 para arriba es una marca muy conocida. Pero son marcas, dentro de todo, populares, por decirlo de alguna manera. Exactamente, son los más económicos del mercado. Son las básicas. Y esto sin contar, si tenés hijos que le tenés que estar poniendo a cada rato y todos los días, es realmente muy caro. Y hay que usarlo, sí o sí. Un gran aliado es la ropa con protector solar. Hay ropa que viene con fotoprotección, sobre todo para los chicos. Al adulto a veces le cuesta un poco más acostumbrarse a usarlo. Para la gente que hace deportes también viene la ropa. Para la gente que hace deportes. Y hay que respetar bien los horarios, porque si no, si uno se pone protector y se tira a tomar sola a las 2 de la tarde, estamos en la misma. ¿Cuál es la peor hora? Entre las 10 y las 4 de la tarde está prohibido estar al sol. Totalmente.